hola qué tal hermosas caballeros bienvenidos a este nuevo vídeo hoy tengo que hacer un short falda y quiero compartirles cómo voy a hacer el molde este short está muy sencillo de hecho lleva un resorte en la parte posterior un elástico de estos que son delgados y así es como lo quieren tal cual entonces por eso así se lo voy a poner no lleva pinzas este short en la parte del frente la faldita lleva una apertura aquí por el costadito no sé si no se alcanza a ver por por el color negro pero bueno ahorita les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer la tela es una tela licra y eso sirve mucho porque este es pues aparte de ser cómodo lo pueden subir muy fácilmente ya que no tiene cierre ni nada no entonces la tela con la que yo lo voy a hacer es esta que tengo por aquí también tiene licra entonces si me va a servir la cantidad de tela que ustedes deben de comprar para hacer este short falda es bueno van a medir ustedes el largo de su short tomando en cuenta un poco de más para bastilla y un poco para la parte de arriba para hacer las costuras o para poner el elástico en este caso porque lleva elástico y van a comprar el doble de esa medida una parte va a ser para lo que es el short y la otra parte va a ser para la falda para la faldita que lleva en el frente las medidas que van a necesitar para hacer este molde es cuarta parte de contorno de cintura cuarta parte de contorno de cadera altura de rodilla contorno de rodilla y largo total del short yo soy Amelia Merlin bienvenidas bienvenidos todos a este nuevo vídeo espero que les guste y que les sirva aquí podrás encontrar bastante contenido que te puede ser muy útil si te gusta la costura no si te gusta este tipo de contenidos también te invito para que te suscribas actives las notificaciones y estés pendiente de cada vídeo que suba también las invito para que me sigan en mis otras redes sociales ahí les comparto también vídeos cortitos de detalles de ciertas prendas que yo hago por aquí aquí les comparto los tutoriales y en todas las otras plataformas les comparto vídeos pequeños de detalles de las prendas bueno para hacer este molde lo primero que vamos a hacer es escuadrar con esta regla por este lado esta línea que nos va a servir como línea para la cintura y por este lado vamos a hacer esta línea que tendrá el largo de la altura de rodilla y le doy vuelta a mi regla y lo cierro por este lado aquí lo que voy a marcar ahorita después de hacer estas líneas es la cuarta parte de mi contorno de cadera lo vamos a marcar aquí lo vamos a bajar también esa misma cantidad aquí me tiene que quedar como un cuadrado ahorita aquí y lo mismo voy a poner aquí y lo cerramos aquí esta línea la voy a alargar un poquito más porque aquí es donde vamos a marcar lo que es el tiro para sacar la encajadura de tiro o aquí donde vamos a marcar el tiro vamos a dividir entre 20 nuestro contorno de cadera todo el contorno de cadera que tengas lo vas a dividir entre 20 y el resultado que te dé lo vas a poner desde esta línea que tengo aquí hacia acá esto va a variar dependiendo las medidas de la persona no a mí en mi caso son 5 centímetros si la persona es muy delgadita pueden ser 3 centímetros o puede ser más dependiendo no sobre esta línea voy a subir 3 centímetros para que aquí de la vuelta de lo que es el tiro aquí tengo mi línea de cadera entonces voy a subir 4 centímetros aquí esta línea se le llama línea de ajuste línea de banda anatómica y nos sirve aquí lo voy a marcar esta línea que tengo por este lado va a ser mi costado y de este lado vamos a marcar el tiro como ya vieron no entonces esta línea de banda anatómica nos sirve para que cuando marquemos por este lado nuestra cintura no no se nos haga más angosta esta parte de la cadera sino que la vamos a llevar hasta esta línea no vamos a llevar la medida hasta acá sino hasta aquí porque si la llevamos hasta la línea de abajo se nos podría hacer más estrecho en esta parte lo que es el short o el pantalón que estés haciendo también se aplica en moldes de faldas bueno ahora en esta línea voy a entrar 3 centímetros cerca y desde estos tres voy a llevar una línea recta hasta estos 3 centímetros que yo subí aquí esto se elimina ok aquí ya podemos marcar lo que es la curva de el tiro recuerden desde mi medida que me dio aquí el resultado hasta los 3 centímetros que subí por acá así y ya completamos aquí esta línea y este es mi tiro delantero así ahora desde este punto donde yo entré los 3 centímetros para mi costado voy a marcar la cuarta parte de mi contorno de cintura y la marco por este lado y lo voy a llevar en una semicurva hasta mi línea de banda anatómica o mi línea de ajuste que es esta que tengo aquí arriba lo voy a hacer a mano alzada ya que tengo toda la línea de mi tiro completa ahora voy a medirla y la voy a dividir en dos y voy a hacer una marca aquí y esto mismo que midió aquí lo voy a poner también en mi altura de rodilla y lo voy a unir en una recta esta es la línea de quiebre que nos sirve para planchar los pantalones o los shorts cuando tienen que llevar este cuando tienen que ir planchados es lo que hace que este pantalón me quede bien al hilo y que me quede bien recto bien derechito cuando lo vaya a coser y cuando lo vaya a cortar a partir de mi línea de quiebre que es esta cuarta parte de mi contorno de rodilla desde aquí para este lado la cuarta parte y desde acá para este lado también y este punto lo voy a unir a mi línea de tiro que es esta con una recta y por este lado también si ustedes quieren que lleve pinza su short falda o su short que ustedes estén haciendo bueno entonces aumentan por el costado que es este aumentan dos centímetros y van ustedes a marcar la pinza aquí por este lado pero como este short no lleva por eso es que no se lo voy a hacer como no lleva nada más aquí está mi delantero pero como este short es de elástico lo que yo tengo que hacer es que esta parte de la cintura me quede al mismo ancho de mi cadera para que este short cuando se lo suban pueda entrar que esta parte que es la cintura pueda entrar por la cadera si esto me quedara más pequeño no entraría por aquí entonces voy a ver cuánto tengo desde aquí que es la cuarta parte de mi cadera 27 y lo voy a marcar acá pero lo voy a marcar desde este punto miren desde este punto que está aquí o sea me tiene que quedar como el cuadrado que yo tenía aquí esa es la medida que me va a quedar para hacer este short porque lleva elástico si ustedes son buenas observadoras se habrán dado cuenta que al medirlo así me faltarían estos 3 centímetros que quitamos en la parte del tiro bueno estos 3 los vamos a recompensar porque esta tela es de licra y así va a poder subir muy bien este short como pueden ver miren aquí con el elástico ya me quedaría un poco la cintura un poco más grande como aparte tiene licra entonces esos 3 centímetros no me harían tanta falta al contrario que si fuera una tela rígida si la tela que tú tienes para hacer este short falda es de tela rígida ponle cierre en la parte del frente y la faldita que la vas a poner encima la vas a poner con un botón para que abra y cierre esto es lo que yo voy a usar para cortar este este delantero miren esta parte así hasta acá ok para medir el largo del short este tiene de largo 39 centímetros que me llega desde aquí lo ponemos y me va a llegar hasta acá hasta aquí la voy a escuadrar con esta línea para que me quede bien derechita si tú quieres que la pierna de este short te quede un poquito más amplia vas a aumentar 2 centímetros por cada lado en este molde delantero todo esto de acá abajo lo vamos a recortar les recomiendo ver este video completo para que no se pierdan ningún detalle porque aquí mismo es donde vamos a marcar la faldita que lleva en el delantero este short solo que para la falda no vamos a quitar esto que vamos a quitar para el short vamos a tomar desde esta línea para el costado la voy a hacer un poco más larga que esta es la cuarta parte de mi cadera recuerden lo voy a marcar en rojo para que se vea un poquito diferente a ver si lo alcanzan a ver así espero que lo alcancen a ver bien aquí en recto va a ser para mi falda entonces desde este punto para el costado yo voy a marcar mi cintura esta falda me tiene que quedar exactamente con la medida del short como al short yo le estoy quitando aquí 3 centímetros pero recuerden que ya lo tengo aumentado por acá entonces aquí un ejemplo si para el short desde aquí para el costado son 34 centímetros lo mismo voy a poner ahora desde esta línea hacia el costado 34 centímetros y eso será para mi falda hasta aquí eso sería mi cintura para la falda yo voy a recortar así formando aquí la cadera podemos bajar vamos a bajar 19 centímetros que es esto es para la falda ¿no? que es donde vamos a marcar la cuarta parte de la cadera la voy a volver a marcar aquí pero en rojo aquí marco bajo 19 centímetros para mi cadera y este punto desde aquí lo voy a llevar hasta aquí hasta esta línea roja que yo acabo de marcar esta es la línea de mi short entonces voy a marcar desde aquí desde mi cadera hasta acá y aquí es donde yo voy a recortar lo que es la falda esto también lo voy a recortar lo voy a recortar para el short y para la falda aquí entonces me voy recto así porque así recto es para el short recuerden para el short es desde este punto hasta acá y para la falda es desde este punto hasta esta línea entonces podemos calcar la parte de la falda para que después cortemos el short yo voy a calcar esta falda en este papel y lo voy a hacer en un papel doble lleva una abertura y un corte en el frente esta faldita entonces necesito sacar la parte completa bueno voy a recortar el short voy a recortar aquí pero voy a recortar ahorita aquí donde va a ser la falda y voy a sacar el tiro hacia acá y recorto hacia abajo y al molde del short le voy a doblar aquí hasta donde está la línea para la falda así y lo pongo así donde tengo el doblez del papel lo voy a poner así por este lado lo voy a marcar con esto por este lado va hasta aquí recuerden hago aquí la curva de la cintura para la cintura de la falda y recortamos y aquí está el molde de la falda entonces por este lado voy a entrar 9 centímetros porque lleva una abertura un corte aquí 10 centímetros aquí y hacemos la línea recta para la abertura voy a subir 13 centímetros aquí le voy a marcar que este es el derecho de mi falda y este es el derecho esto lo tenemos que cortar con el derecho de nuestra tela hacia arriba ponemos así el molde de esta falda aquí marcamos cuando lo cortemos marcamos hasta donde va la apertura de aquí para acá cerramos dejamos margen para coser con el short aquí arriba porque no lleva pretina va cosido junto el short con la falda por el revés y luego voltea y ahí nos queda este delantero costura por los lados por acá su bastilla y aquí tendríamos la falda del delantero de este short vamos a continuar con el short así vamos a recortar vamos a abrir bien aquí así y voy a recortarle por aquí a mi short voy a recortar acá este ya sabemos que acá no lo recortamos porque este tiene que ampliar acá y aquí tendría el molde de mi short y vamos a hacer el posterior para hacer el posterior voy a calcar este dejando un poquito de papel para este lado y para este lado hay que marcar la línea de tiro la línea de banda anatómica y la línea del largo total la voy a hacer un poquito más larga un poquito más larga para ambos lados ahí está ahora voy a hacer aquí la línea que acabo de marcar línea de de tiro así más larga para allá un poquito más largo hacia acá esta también más larga para este lado y ahí está bueno como en este delantero ya tenemos los ajustes que íbamos a hacer para el elástico y todo ya este solamente como pueden ver lo calcamos y ahora lo que vamos a hacer es por este lado que es el tiro voy a entrar 3 centímetros aquí en el tiro voy a aumentar lo que aumente de aquí para acá para hacer el tiro delantero que es la división de tu contorno de cadera entre 20 y ese resultado eso lo vas a poner ahorita desde este punto hacia afuera por estos tres que yo entré aquí los voy a llevar hasta mi curva de aquí de la hasta donde esté la curva de mi tiro así como el tiro posterior siempre es más alto entonces aquí voy a aumentar dos centímetros y medio así y esa cantidad la voy a llevar en línea recta hasta mi costado lo que es esta línea de acá así lo vamos a unir ahora voy a ver cuánto tengo aquí de la cuarta parte de mi cintura y lo voy a poner también acá donde subí los dos centímetros y esta medida la llevo en línea de este tiro así ahí está este es mi nuevo tiro posterior así hasta acá y hasta arriba y saliendo a nada para el costado por este lado voy a salir los tres centímetros que yo entré aquí porque si no me quedaría más pequeña esta parte porque ya entramos entonces lo sacamos para este lado en mi línea de banda anatómica salimos un centímetro y medio un centímetro y medio en mi largo total un centímetro y medio por este lado y vamos a hacer esto primero vamos a unir desde este centímetro y medio hasta los tres que salía acá así termino de unir esta línea y esto lo sigo uniendo este centímetro y medio que aumente por acá lo voy a unir aquí este es mi nuevo costado todo esto que aumente porque la parte posterior siempre es más grande este es mi nuevo costado este es mi nueva línea de cintura y este es mi nuevo tiro por este lado también vamos a hacer aquí lo de la entrepierna pero esto lo vamos a hacer con mi molde delantero lo voy a poner desde donde tengo mi largo total pongo mi molde y lo voy a empezar a girar así llevándolo hasta donde tengo aquí el aumento de mi tiro así si pueden ustedes ver espero que alcancen a ver bien no me llega justamente hasta donde tengo mi tiro posterior entonces no lo vamos a forzar lo vamos a marcar aquí hasta donde me llega mi tiro delantero ahí y hacemos un rediseño aquí desde este punto vamos a unir a mi tiro que ya tengo hecho acá así este ahora es mi tiro posterior esto se elimina esto lo quitamos esto lo hacemos así porque estas partes siempre tienen que coincidir nos tienen que quedar en el mismo largo y eso evita que también en esta parte se nos hagan como bolsitas y que nos quede rara esta parte de lo que es el tiro entonces este posterior ahí está como ya tenía los aumentos en el delantero y tenía el largo total y todo lo que necesitaba solamente hacemos esto todo lo que ya les acabo de explicar y ahora voy a recortarlo bueno aquí tengo ya entonces mi molde delantero para este short falda y este es mi molde posterior tenemos que ver que los costados también nos coincidan muy bien como pueden ver aquí está que coincida también el largo total de mi falda que aquí la tengo nos tiene que quedar exacto lo mismo que dejemos de bastilla para la falda lo vamos a dejar para el short cuando lo vayamos vamos a coser bueno pues está muy sencillo doble cortamos esto doble también esto y la falda pues ya les expliqué con el derecho hacia arriba haciendo dejando margen para coser aquí margen para coser bastilla lo mismo que al que al short si tú quieres ver cómo lo cosí déjame tu comentario y yo con gusto te lo comparto cuando vayas a cortar tu short o si quieres hacerlo de una vez en el molde lo haces para que no se te vaya a olvidar aumentas el ancho de tu elástico ya sea de que vas a doblar si vas a doblar dos centímetros y ahí vas a meter tu elástico aumentas los dos si quieres hacerlo de una vez lo haces yo lo hago cuando lo corto pero se los explico así para que no se les vaya a pasar dependiendo el ancho de su elástico es lo que tú vas a aumentar aquí lo puedes hacer aquí en el molde para que no se te pase o lo puedes hacer al momento de cortar el posterior al delantero lo vamos a dejar con solamente un centímetro como margen para coser coser lo que es la faldita va cosida aquí es que como es negro este no se alcanza a ver pero solamente lleva esta costura solamente lleva esta costurita por el revés donde se une la falda y el short y por el derecho pues nos va a quedar así ok espero que les guste este video que lo pongan en práctica está muy fácil de hacer y es un short falda que queda muy bonito la verdad si luce muy bien y está muy sencillo además está muy fácil de hacer por aquí les voy a dejar el siguiente videito que tienen que ver para mí es un placer como siempre poder compartirles un video más de las cosas que yo sé hacer por mi parte es todo el día de hoy nos vemos hasta la próxima bye 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 ¡Hasta la próxima!